Soy un suicida frustrado, anclado en la orilla del mar No existen acantilados de donde pueda saltar Siempre camino de frente, no busco puertas de atrás Y ahora que estoy rodeado, no tengo a dónde escapar Y aunque no tenga nada claro y no me quiera despertar Aunque haya días en que lo haga todo mal Me seguiré pidiendo al viento que no me dejes de besar Y que se pudra en un rincón la soledad Yo que nací siendo aire, ahora soy piedra en el río Pasan corrientes que mueven molinos Pero no pueden conmigo El crimen fue premeditado, no tengo nada que alegar Y mi locura es todo menos temporal Si yo fui quien pegó primero, tú no dejaste de pegar Y entre los dos matamos a la soledad Y aunque no tengo nada claro y no me quiero despertar Y aunque haya días en que todo salga mal Me seguiré pidiendo al viento que no me dejes de besar Y que se pudra en un rincón la soledad Y que se pudra en un rincón la soledad Y que se pudra en un rincón Entre los dos matamos a la soledad Y que se pudra en un rincón la soledad Y que se pudra en un rincón la soledad Y que se pudra en un rincón la soledad